El Premio Nobel de Literatura 2018 fue otorgado a la autora polaca Olga Tukarczuk y el ganador de este año es el escritor austriaco Peter Hunk. Tukarczuk, nacida el 29 de enero de 1962, ha recibido el galardón por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de límites como una forma de vida. La polaca ha escrito tres libros de relatos y ocho novelas, entre ellos Los Errantes, Vuelos y Sobre los Huesos de los Muertos, cuya versión en español presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015. Sus obras han sido traducidas a 30 idiomas, además de haber recibido premios como el Nike, el Brooker Priest y el Man Booker International Award 2018. El escritor Peter Hunk, a su vez, ha sido reconocido por un trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana. Es autor de novelas como Carta Breve para un Largo Adiós y El Miedo del Portero al Penalty, libros como Vivir sin Poesía, que agrupa su obra poética de 1965 a 2007. Obras de teatro, entre ellas, insultos al público, además de guiones para filmes de Wim Fenders, como Las Salas del Deseo, e incluso ha dirigido cintas como La Mujer Zurda, basada en uno de sus cuentos. Este año la Academia Sueca anunció a los escritores que serían reconocidos con el Premio Nacional de Literatura tanto de 2019 como de 2018, luego de que una serie de escándalos en el seno de esa organización, que decide a quién se reconocerá con el galardón, obligará a suspender su entrega el año pasado.